A lo que pasa gente, yo soy Yosu y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo más de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir a todos los legendarios, por si vosotros veis bastantes, eh, bastantes, bastantes, que sofisticados hoy Bastante avanzados en este juego, de acuerdo, os voy a enseñar cómo conseguir a todos los legendarios Y Yosu, ¿cuáles son todos los legendarios? Bien, os voy a enseñar a cómo conseguir a Mewtwo en Pokémon Let's Go A cómo conseguir a Articuno en Pokémon Let's Go, a cómo conseguir a Zapdos en Pokémon Let's Go A cómo conseguir a Mew en Pokémon Let's Go, a cómo conseguir a Moltres en Pokémon Let's Go y a cómo conseguir a Meltan en Pokémon Let's Go Así que si no quieres saber cómo conseguir a estos Pokémon en este juego, de acuerdo, porque no te quieres comer un spoiler Que no sería spoiler porque no tiene nada que chafar de la historia, por ejemplo, pues te aconsejo que no veas este vídeo de hoy Pero si quieres saberlo, pues estás de suerte, chaval, eh Así que dicho esto, me gustaría que dejase un pedazo de like o suscribirse al canal si no estáis suscritos por este Pikachu, pobrecito Ya te vas a la campanita porque la campanita es muy importante para que lleguen las notificaciones de mis vídeos De hecho esto, vamos a ello Antes de esto, quiero decir que el vídeo oficialmente no es mío, de acuerdo, y la fuente original inglesa en este caso sería Está en la descripción de este vídeo, por si alguien se quiere pasar, obviamente que se puede pasar Ahora sí que sí, vamos a ello Vale, pues en primer... Estoy mirando la cámara que no es En primer lugar, vamos a conseguir a Zapdos, de acuerdo, cuál se consigue en la central energía Que es en la zona esta de la entrada al MT Moon, se le llamaba si mal no recuerdo, de acuerdo Y lo tenéis que ir, es exactamente igual que en Pokémon Rojo Fuego, de acuerdo Si no has jugado Pokémon Rojo Fuego, te recomendaría que lo jugase, de acuerdo Pero teniendo este juego, pues no hace falta, de acuerdo Y nos tendríamos que venir, lo que viene a ser por esta zona, de acuerdo Haciendo, surfeando hacia abajo Para entrar en lo que viene a ser la central energía, de acuerdo Que es donde Zapdos se encuentra Y es exactamente igual que en Pokémon Let's Go Eevee En Pokémon Rojo Fuego, de acuerdo Así que sí, así de simple, de acuerdo Así que vamos a ver, vamos a ver Porque tenemos que entrar en lo que viene a ser la nave esta Por si tú no la has jugado, de acuerdo Y ahí sé que es donde se encuentra el Pokémon Zapdos De acuerdo que es mi favorito, le podríamos decir así De los... de lo que viene a ser los... Legendarios, los tres pájaros legendarios Yo creo que Zapdos, bueno, Zapdos o Articun Es que me gustan los tres, verdaderamente, ¿sabes? Le tengo bastante nostalgia Pero el recorrido es exactamente el mismo Le podríamos decir que en el juego de Pokémon original, de acuerdo O sea, es como... What the fuck, men Eh... sí, el único que cambia, creo que si mal no recuerdo Es Moltres, de acuerdo Moltres es el único que cambia en la localización De... del Pokémon Pero mira, sí, Zapdos es así de simple, ¿vale? Es así de simple llegar a lo que viene a ser a... 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 a esta zona, ¿no? O sea, es... Simple, fácil, sencillo Y para toda la familia aquí tendríamos a lo que viene a ser a Zapdos Y no vamos a entrar en detalles con el combate, ¿de acuerdo? Así que pasamos al siguiente Pokémon El siguiente Pokémon sería Articuno, de acuerdo Y tenemos que empezar haciendo surf por la parte sur De lo que vendría a ser Ciudad Fuxia Es decir, ahí creo que era Ciudad Fuxia Sí, era Ciudad Fuxia, ¿de acuerdo? Por la ruta 19 tenemos que hacer surf Hasta la isla en la que se encuentra Articuno, ¿de acuerdo? Así que era así de sencillo, chicos Aquí es como lo tenemos que conseguir Es... eh... bastante fácil Me acuerdo que cuando yo era pequeño Jugando lo que viene a ser el Pokémon... eh... Rojo fuego O sea, era el que más me costaba conseguir O sea, era como... What, men... Pero sí, la verdad es que es bastante sencillo Si sabes cómo llegar, ¿de acuerdo? De la misma manera Y yo lo conseguí como 800.000 veces Y es bastante... eh... It's easy, men Es super, hiper, mega fácil, ¿de acuerdo? Así que el caso está en que yo me acuerdo O sea, me acuerdo una vez Mirad, para hacer la ruta esta O sea, me acuerdo que... Yo tenía 8 años, ¿de acuerdo? Este juego se jugaba... Ya tengo 22 años que he jugado Cuando yo tenía 8, tío O sea, es así de simple, ¿vale? Te tienes que meter por la parte derecha ¡Pum! Es por la... Tienes que ir tirándote por las rocas En las que haces fuerza O sea, por los... Los sitios en los que están Para tapar con una roca ¿De acuerdo? Para colar rocas Pues no Tú le tienes que tirar, ¿de acuerdo? Y es así de simple O sea, lo han puesto Bastante sencillo O sea, no sé si es exactamente La misma ruta Creo que sí Es exactamente la misma ruta Que en el rojo fuego Parece ser, ¿de acuerdo? El rojo fuego, verde, hoja Pero es bastante sencillito ¿De acuerdo? Es bastante sencillito Tienes que irte ahora Por la zona de abajo Si mal no recuerdo ¿Era por la zona de abajo? ¿Verdad que sí, Yosu? Claro que sí Era por la zona de abajo, men Era por la zona de abajo Ahí lo han dado Y sí, o sea Es bastante simple Yo creo que... Aún así Articuno Es el Pokémon más difícil A ver, de conseguir ¿De acuerdo? Creo que es el más complicado Ahora tenías que hacer aquí El juego de piedras Este maldito Me acuerdo yo Menudas piedras han puesto, ¿eh? Unas piedras ahí Hiper mega gigantes, men Así que sí Venga, chico Dale, 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 dale Me hace gracia, tío Como aparecen los Pokémon salvajes De este juego, ¿eh, men? Así que dale Güey Vale, ahora tienes que colar Lo que vienen a ser Las piedras ¿De acuerdo? Tienes que colar las piedras Por los huecos Para tapar las cascaras Eso Era lo que pasaba ¿De acuerdo? En el... En el... En el juego, ¿ves? Tienes que colar las piedras Por los huecos Para tapar lo que vienen a ser Las cascadas Simplemente para que Deja de haber corriente Y tú puedas Irte a por Articuno Chicos, así de simple Así de fácil O sea, es más difícil Que Zapdos, ¿de acuerdo? Es más complicado que Zapdos Pero si lo hacéis tal y como habéis visto En pantalla Es hiper mega sencillo, ¿vale? Sé que no me callo Pero bueno Me mola conectar Comentar lo que viene a ser el vídeo Y ahí tenemos A lo que viene a ser Articuno Y vamos a entrar En detalles Con el combate Vamos a ver que veamos Articuno Un momentín, ¿de acuerdo? Pero no vamos a entrar En detalles con el combate Porque los combates No los quiero spoilear Eso sí que no, ¿de acuerdo? Así que pasamos al siguiente Pokémon legendario El siguiente Pokémon legendario Es el cual sí que ha cambiado ¿De acuerdo? Y se consigue en la calle Victoria O sea, sí Este Pokémon ha cambiado Por completo, ¿de acuerdo? Antes no se conseguía La calle Victoria Ahora sí que se consigue En la calle Victoria Y hablo de Moltres ¿De acuerdo? Hablo de Moltres Estamos hablando de Moltres Y Moltres sí que se consigue En lo que viene a ser En la calle Victoria ¿De acuerdo? Pero no es muy difícil Podríamos decirlo de esta manera Así que te aviso Que si no te quieres comer El spoiler de la calle Victoria Tal vez pues no quieras Ver lo que viene a ser Pero bueno La calle Victoria es La calle Victoria de siempre Creo yo Esa sensación me da ¿De acuerdo? Ay, me pica la mano, tío ¿Por qué demonios? O sea, me acuerdo Cuando era pequeño Que le atrapé a una amiga El Articuno con la Pokéball Tío, en aquellos tiempos Era mucho más difícil Que parezca un viejo, tío Era mucho más difícil Atrapar que en estos tiempos O sea, no veas tú No veas tú, men Pero sí, ¿de acuerdo? Este será el recorrido Que tenéis que hacer Para conseguir a Moltres Así de simple, fácil y sencillo Para conseguir a Moltres Que se consigue en la calle Victoria Mucho ojo, eh, chicos O sea, mucho ojo Porque... Porque sí, tío Porque antes no se conseguía En la calle Victoria Ni siquiera el más tardío Entre comillas Que podías conseguir Quitando a Mewtwo, tal vez ¿De acuerdo? Pero sí Era el más tardío Y ahí tenemos lo que viene a Moltres No vamos a entrar en detalles Con el combate Pasamos al siguiente Pokémon legendario El siguiente legendario Sería Mewtwo Y lo podemos conseguir Tal y como vemos En el sitio que está Al chico lo que viene a ser La ruta 24 Que es la ciudad En la que revienta San Misty ¿De acuerdo? El gimnasio de agua Tenemos que hacer surf por aquí Esto también era en Pokémon Rock, Fuego, Verde, Hoja O sea, me acuerdo A la perfección sumamente Y sí, tenemos que ir simplemente Lo que viene a ser por aquí A la cueva en la que se encuentra Mewtwo ¿De acuerdo? O sea, eh... Teóricamente O sea, ahora no lo sé La verdad Pero Mewtwo solamente se puede atrapar Cuando te has pasado Lo que viene a ser la calle Victoria O sea, o la calle Victoria La liga Pokémon ¿De acuerdo? Ahora no sé Si sí o si no Antes tenías que hacer unas cosas Pero ahora no lo sé A ciencia cierta Vamos, hay que ir por aquí Si el agua se mueve Genial, tío Me parece Iber mega guay ¿De acuerdo? Así que sí Está la cueva de Mewtwo ¿De acuerdo? Es exactamente igual Es que me acuerdo a la perfección Esta cueva Es que es igual, men Es que es exactamente igual La rutilla que hacías Con el surf y tal Igual Y llegar a Mewtwo Eh... No me acuerdo yo Si era exageradamente difícil Pero yo recuerdo Que me costaba menos Que llegar a Articuno Por lo del jueguecito De las piedras Que me costó pillarlo al principio Me costó bastante pillarlo Me costó bastante pillarlo Me costó bastante pillarlo Güey Vale, pues nada It's easy Take it easy, tío Pártelo de manera sencilla Vale Pues nada, chicos Esta es la ruta Que tendríais que hacer ¿De acuerdo? La ruta no es bastante O sea, no es difícil Es sencillita ¿De acuerdo? Al final tienes que hacer El trocito del surf ese Y meterte a lo que viene a ser A reventar a Mewtwo La verdad es que es un punto acertado Entre comillas Que los Pokémon salvajes Aparezcan por el escenario Entre comillas, ¿vale? Porque no te estarían tocando Lo que piensan los huevos Aunque yo soy partidario De la old school ¿De acuerdo? ¿Veis? Y aquí sería el trocito este Del final ya en el que está Mewtwo Si no me equivoco Claro que sí que está Mewtwo Claro que está Mewtwo Mastodonte Ahí tenemos a Mewtwo Y no vamos a entrar en detalles Con el combate Porque eso no lo quiero espolear El siguiente Pokémon ¡Pum! Vale, chicos Pues el siguiente Pokémon legendario Sí que sería Meltan ¿De acuerdo? Sería Meltan Y tenemos que poner Pokémon GO Tal y como está pasando aquí en pantalla Que están diciendo Pokémon GO ¿De acuerdo? Y de la zona en la cual Tenemos que conectarnos Con la Nintendo Switch Si mal no me equivoco ¿De acuerdo? Ahí está Nos conectamos con la Nintendo Switch Y tenemos que estar tal y Donde está el chico ¿De acuerdo? Que es en Ciudad Fuxia Para todo el tema O sea, lo que viene a ser Conectar para el ¿Cómo se dice? El Poké Park este de Pokémon GO Tío, maldita sea ¿De acuerdo? Ahora está conectando Lo que viene a ser Con Pokémon GO Men Y vamos a ver Cómo se hace Para conseguir a Meltan Es así de simple De fácil Y sencillo ¿De acuerdo? Vale, aquí está El Pokémon GO Park Tío Poké Park Tío, es que me gusta Llamarle Poké Park ¿Vale? O sea, tengo la No, antes era el parque Safari Era como No me acuerdo, tío Cuando yo jugaba El Pokémon Diamante Ya hace más tiempo Que el Copón ¿De acuerdo? Así que busca Lo que viene a ser La zona del Pokémon GO O sea, lo que viene a ser El Pokémon GO ¿De acuerdo? Y vamos a ver Un momentín Cómo se consigue Joder Tengo que cortar el pelo ya, tío Ahí está Dice Pokémon enviado Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Mira, de acuerdo O sea, es cuando conectas Cuando tú conectas Lo que viene a ser Pokémon GO Te dan la caja misteriosa ¿Vale? Y ahora cuando tienes La caja misteriosa Vamos a ver lo que hay que hacer Ahí tienes la caja misteriosa Abre la caja misteriosa Esto ocurre cuando conectas Pokémon GO Con lo que viene a ser Con Pokémon ¿De acuerdo? O sea, con Pokémon Let's go Tiene la caja misteriosa Y vamos a ver lo que pasa Cuando la caja misteriosa Te dice Atrapa a Meltan ¿De acuerdo? Ahí la tienes Para pillar al Meltan Iber mega guay Pillas a lo que viene a ser A Meltan Venga, más tonte Atrápalo Vale, cuando hayas atrapado Lo que viene a ser Meltan ¿De acuerdo? Tienes que hacer Lo siguiente Que es para pasártelo A lo que viene a ser Bueno, para pasarlo Y atraparlo en Pokémon GO O sea, lo que viene a ser El Pokémon GO En Pokémon Let's go ¿De acuerdo? Lo que viene a ser el Poké Park Entre comillas Funciona Como siempre ha funcionado En más o menos En los otros juegos parecidos ¿No? O sea, tú entras Y tienes que atrapar Tu Pokémon ¿De acuerdo? Cuando te transfería A los Pokémon De otro juego Me acuerdo De los tiempos antiguos Por ejemplo A Pokémon Diamante De Pokémon Rojo A Pokémon Diamante Tenías que entrar Y atraparlo En lo que era El parque ¿Cómo se llamaba? Lo podríamos llamar Zona Safari Pero Uy Pero no era Zona Safari ¿De acuerdo? Así que ahí lo tienes Mira ¿Qué quieres hacer? Entrar al Pokémon GO Park Ahí está Para adentro Entras Y atrapas a Meltan ¿De acuerdo? Y ahí tienes a lo que viene a ser A tu Meltan En el juego Obviamente que sí ¿De acuerdo? Ahí tienes a lo que viene a ser Tu querido Meltan Hola más tonte Meltan ¿Dónde estás tío? Meltan 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 Ahora hay que buscar a Meltan Ahí tenéis a Meltan Mira cómo corre No corras tú ¿Dónde vas chaval? De acuerdo Atrapar Y ahora te toca atrapar Lo que viene a ser en Pokémon Let's go Así de simple De fácil Y de sencillo ¿De acuerdo? Meltan ha aparecido en el Poké Park Es jodido ¿De acuerdo? Porque tiene un círculo rojo en me Cómo te pones tan modo troll ¿De acuerdo? Pero bueno No vamos a entrar en detalle Vamos a pasar a lo que viene a ser La captura Y bueno Simplemente el men Ya lo habría tapado ¿De acuerdo? Aquí lo atrapa Lo que viene a ser a Meltan ¿De acuerdo? Y nada Ahí dan los bonos Y todo el rollo Ya tienes a Meltan Lo que viene a ser en tu juego Y me queda uno ¿Cómo consigues a Mew? De acuerdo Si quieres saber cómo conseguir a Mew De acuerdo Lo tienes por aquí Arriba Aparecerá por aquí Lo que viene a ser el otro vídeo De acuerdo Que lo hice el otro día Para conseguir a Mew Y quiero que veáis Cómo conseguir a mi Mew Es siempre fácil y sencillo Y para toda la familia Tenéis el vídeo por aquí Así que Si queréis a Mew Ir por aquí arriba Vale Bueno nada gente Eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que estéis súper bien Que lo habéis pasado hiper mega guay Que os haya ayudado bastante Si es así dejar un pedazo de like Manito arriba Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Activa la campanita Porque es muy importante Para que oye las notificaciones De mis vídeos Y recordad que la fuente original Inglésa la tenéis Por la descripción de este vídeo Ahora sí que sí Eso ha sido todo Y nos vemos la próxima Chao chao Espera tío 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 No te vayas Sabes lo que hay dentro De este vídeo de aquí tío Esto mola Un jodido Se me cae la gorra Cojón Y madre mía Cuenta la leyenda Que si pulsas aquí Pulsas aquí Alcanzas la felicidad eterna Chaval Pulsa Pulsas aquí